... Exactamente, bueno, estamos acá en Marcos Paz al 400, porque en realidad en la madrugada se produjo un hecho muy particular, por suerte, digamos, entre comillas, dentro de lo malo, con final feliz. Porque de pronto se encontró a un delincuente ya conocido por la policía, por eso algunos que lo conocían, lo siguieron, siguieron sus pasos sigilosamente hasta que lo vieron cuando abría un vehículo. Estaba trabajando como trapito Marcos Paz y 25 de mayo Marcos Paz, al 400, le vamos a preguntar al comisario Ibañez qué es lo que pasó, cómo le va, comisario, buen día, estamos en vivo para los primeros, queríamos preguntarle qué pasó con este sujeto. ¿Qué tal? Buen día, Fabián, para vos, buen día para toda la teleaudiencia. Es más o menos como vos lo describiste, hace instantes, en realidad fue en horas de la noche, antes de la madrugada, bueno, este ciudadano ya es conocido delincuente, y en el momento que recorrió el personal de patrulla urbana lo detecta, que simulaba hacer trapito en realidad por esta zona como que cuidaba los coches, y lo sorprendió infragante en el momento que intentaba, en realidad ya había violentado una puerta de uno de los rodados que estaba estacionado en este lugar, y cuando estaba queriendo sustraer los elementos del interior, toman rápida intervención el personal a mi cargo y proceden a prenderlo a esta persona. ¿Qué es lo que había sustraído? En el momento que intervino el personal policial ya tenía una campera y otros elementos personales del ciudadano dueño del rodado. ¿Qué auto era? ¿Era el único que había abierto hasta el momento o ya había abierto otro? Era un Volkswagen Gol, no, era el primero que había violentado, porque después se hizo un cotejo con los demás vehículos que se encontraban estacionados acá, los cuales por suerte no tenían ningún tipo de novedad. Ahora, el punto es este, comisario, esta persona está detenida. ¿Cuánto tiempo puede estar detenida? Yo sé que lo va a determinar la justicia, pero tú me decís, es un conocido delincuente. ¿Cuánto tiempo puede estar, entre comillas, guardada esta persona? Sí, bueno, esa pregunta, como usted dice, debería direccionarlas a la justicia. Nosotros, como auxiliares de la justicia, procedemos, ya sea de oficio, a través de denuncias, lo que hacemos es aportar elementos probatorios. La máxima cantidad de elementos probatorios, ¿para qué? Para que desde la justicia tengan el sustento legal necesario para que estas personas puedan, no tan solo llegar a estar detenidas, sino que posterior pese sobre ellos una condena. Y cuando yo hablo de delincuente conocido, me refiero específicamente a que en otras oportunidades ya tuvo incidencia delictiva o bien de carácter contravencional. Obviamente con el nuevo Código Procesal Penal, que es el sistema adversarial y demás, que ya es de público conocimiento, el hecho de poseer ciertos antecedentes o no, eso no implica cuál es la gravedad del nuevo hecho que ha cometido. ¿Por ahora está detenido? Exactamente, por ahora está detenido, está a disposición de la unidad fiscal de delitos flagrantes que es la que intervino en el hecho. Gracias, comisario. Por favor, gracias a usted. La palabra del comisario, decían es conocido, les tiro el alias, no se rían tanto. Está detenido, como dicen en la jerga, el famoso bola de humo. En un ratito seguimos. Gracias, Fabián. Buenas tardes.